Fernández aquí gordo con su frecuencia, ¿me copia? Sí, lo copio ¿Tú estás disponible para el patrullaje? Estoy en el Pegasus hablando sobre lo que he dicho por internet ¿Cómo que estás cheque? Estoy en el Pegasus Sí Porque hoy probablemente unos chicos que no saben quiénes son van a venir a por la secretaria del Pegasus Vale, estoy aquí así que creo que estaría bien que viniese Venga, envíeme el de frente que voy para allá va Voy a estar amando Vale Ya está Vale, tenemos que ir a la sede de Pegasus, no sepa que Es que no he enterado de lo que he dicho este proceso Ahora nos contarán Tenemos que ir a la sede de Pegasus Y no sepan de una esposa Anchor Margar imagi Más esta entrada de tener oficina, ¿pa' qué, no? Y por otro lado está el tema de... Bruno, ¿qué se habían llevado ayer? Se llevaron uno de estos tanques de gas que está afuera. Con el camión mismo se engancharon el tanque de combustible. De petróleo, esto... Eso ayer, ¿cierto? Ayer, sí que no descarto que... Vamos... Raro, es que nadie se lleva un tanque de gasolina. Tratemos de llamar a la policía, pero nadie vino. Bueno, sí vinieron, pero un poco tarde y se fueron. Ah, yeah. Vaya, por Dios. Adam Díaz, ¿te acuerdas lo último de dos secuestros? Vale. Eso es una actualización. Eh, Gordon, así te resumo rápido. Ajá. Ayer vinieron unos chicos, si no me equivoco en algo, corregidme, ¿vale, chicos? Vinieron unos chicos que, por lo que me ha comentado aquí el dueño del Pegasus, estuvieron aquí literalmente... Adam 30 acude como 6, Adam. En corrillo, pasándose armas. Si no me equivoco, creo que dijo que entre ellas había algún arma de fuego. No, no, eran todas armas de fuego. No, no, eran todas armas de fuego. Eran todas armas de fuego. Y tiene algo que ver en relación a, aquí la secretaria del Pegaso, si no me equivoco, Venus. Sí. Eh, y les han amenazado de que hoy iban a venir... ¿A qué era? A pegar... Vamos, en resumen. Que iban a venir a por todos ellos. ¿A amenazar de que iban a venir? No, pero deducimos que pueden venir. Deducimos que al amenazar no hay ninguna amenaza. Son deducciones que uno saca por, bueno, por la forma y por... No sé. No sé. Son deducciones que uno saca. Y... Todo porque quieren... Aquí a la secretaria... Hay una lancha. Adam 30 acudiendo. Vale, os pregunto una cosilla, chicos. Vale, os pregunto una cosilla, chicos. Vale, os pregunto una cosilla, chicos. ¿Aquí disponéis de cámaras? Claro. Eh... Si... Si no me equivoco, mira, tiene... Una allí. Allí tiene una. Vale. Ahí tienen otra. Ahora os pregunto entonces. Un segundo, os pregunto entonces. Eh, ¿nos dais permiso para... Para acceder a las grabaciones de las cámaras? Por supuesto, hombre. Eh... En varias ocasiones le... Le... Hemos facilitado para el caso de los moteros. Pues en su momento se facilitó. Tenemos allá el cuarto de servidores. Vale. Entonces entiendo... Entiendo que aquí han llegado un grupo de personas... Un grupo de personas a... Bueno, a lo que puede ser presuntamente... Eh... Tráfico de armas, ¿no? Eh... No, tráfico de armas no, Gordon. Aquí el tema que es lo que dice el dueño del Pegasus es... Que no entiende como que lo... Vamos a ponerlo... Como los delincuentes o... La gente de mal carácter... Son capaces de rebasar la seguridad que tiene un aeropuerto con armas de fuego. Pero... Pero ahora yo entiendo... Correcto. A la deducción que llego yo... Si es un grupo de personas que se están pasando armas de fuego... Legalmente es un tráfico de armas. Eh... No se está haciendo ninguna munition. O me equivoco. Eso... Bueno, eso... Eso tiene todo el sentido, pero... Exactamente. Lo que no entiendo... Lo que... Lo que yo no entiendo... Eh... Es... Que... Parecía pertenecer al mismo... Grupo. Me explico. Eran todos... Vestidos así... Barbudos con... Bandanas y tal. Y me decían... Eh... Recién salí de la cárcel. Recién de salí de la cárcel. Y no sé qué. Y... Y yo había un caldo con un... Dame un segundo que acabo de ver algo. Sale pitando. Todos fuera. Rápido. ¡Quietos! 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 Otro más, otro más a la derecha, otro más a la derecha. ¡Venga! ¡Abrete! ¡Ábrete! 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 Venga, venga, vente conmigo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gordo? Estamos reunidos con los de Pegasus y han interceptado unos cuantos sujetos Aparecer... Van todos armados, chicos Tienes que venir todos absolutamente, todos, ya Vale, tipo de armas, pistolas Me imagino, ¿no? Pistolas Vale, persona que vemos, ¿abatimos o con precaución? Con precaución Nos han abierto el fuego Y siempre precaución, chicos ¡Abre fuego, niño! Disparamos del tirón a batir, señores Tienes cuatro Tenemos el choque aquí Está tirado al agua Oh, radio limpia, compañeros Chicos, la última anida que está ahora mismo en el patrulla Que vaya para adentro del... del hangar, por favor Entramos, vamos pa' Aquí, aquí, aquí A batido, a batido todo Venga, bien, bien, bien Muy bien, señores, muy bien A toda esta gente a batida de... que está en el hangar Los esposamos, ¿no, Gordon? Diez cuatro Exceptuando los que van sin máscara Que son los de Pegasus Pa, un amarillo salió de la zona, jefe ¿Lo seguimos? Quintero, quédate con... Con suco y amarillo Yo no voy inmortal, chicos A mí no me ha llegado ningún tiro Si yo me he abierto el fondo A mí no me ha dado ningún... Pero ¿cómo vamos inmortales, picha? Hace un momento un auto blanco me chocó Entrando a este aeropuerto Estoy avisando para que tengan precaución ¿Cómo que estamos, Bug? Entramos en persecución de un suco y amarillo Que abandonaba la zona La chica se comió tres mochas Eso te lo estaba diciendo yo Cuando empezar a persecucionar Bajo mi recomendación Van armados Vamos a... Si el gordo lo ve bien Yo creo que lo suyo sería Eh... Los aseguramos todos en el hangar Y aseguramos el hangar Perfecto Aseguramos todos... Es lo que habéis dicho Es lo que ha dicho este muchacho Aseguramos todos en el hangar ¿De acuerdo? Y una vez que esté todo seguro Llamamos a la horilla del San Fede ¿Vale? A ver, hermano No sé quién ha sido el que ha llamado Pero esta piba hace alto MG Esta piba, esto lo digo ahora De repente me llama Disculpándose por todo Justo hoy Me llama para disculparse De todo lo que dijo ayer Casualmente Brother, brother, brother Va, venga Venga, va O sea Justo vamos a venir Está aquí la policía Tío Es que no es lo único, ¿sabes? Si fuese una cosa te diría Bueno, mira, casualidad Pero es que han sido Dos Solo hoy Solo hoy han sido Dos cosas Solo hoy Solo hoy han sido Dos cosas, tío Han sido Nada más tal Ya No, hombre Es que tengo que contar Una cosa muy importante Justamente hoy Tal Es que no sé qué Y estamos viniendo ya aquí Toda la poli aquí, tío Brother Justo cuando estamos llegando Todos La poli ahí Guau Hermano Qué bestia, tío Qué bestia, tío Y justo hoy Ayer vinieron unos raperos Muy peligrosos Que simplemente dijimos Que nos habían recomendado a Venus Que se podía hacer de azafata Porque es lo único que le dijimos Que se podía venir Venus de azafata Para estar con ella Que nos habían recomendado Nos hicimos pasar de traperos Y nos hicimos pasar de cosas Y justamente hoy No, no, no No puedes salir del hangar, Venus No puedes salir del hangar Porque Ay, es que Ayer vinieron unos raperos Súper peligrosos, Venus Vinieron unos raperos muy peligrosos Tres cosas Perdón, me he equivocado Tres cosas Justo hoy Se pone el nombre por interna Y la Hermano Que te cuenten O le cuenten esta historia A A A A Spielberg Y vamos Porque es que Esto es Te lo juro Si fuese una Te diría Ok, bueno Puede ser Una te diría Puede ser Pero Tres cosas El mismo día Hermano Cómame la polla Tío Mira que Nosotros Ayer no dijimos Que le íbamos a hacer nada malo O sea Vinimos en plan De que queríamos una jevita De que queríamos una mujer Que nos conociera Por hacer el tonto Nunca demostramos Como agresividad Ni nada Nunca dijimos Nada agresivo Nunca dijimos Nada agresivo Ni nada O sea Esta piba Tío O sea Hace una No sé si es la piba O quien es La que hace MG Pero Es una Es un montón Hermano Es un montón No sé Pero me pareció Muy heavy La verdad